Buenas noches. Buenas noches, María. Mira, tengo que decirte, nada más empezar a charlar contigo, que tengo la inmensa suerte de conocerte, que además de lo que es evidente, que la gente te conoce, que eres modelo y eres una persona muy bonita por fuera, tengo que reconocer y decirle a la gente que eres muy bonita por dentro y una de las mejores compañeras que he tenido yo en televisión. Muchísimas gracias, María. No sabes la ilusión que me hace estar aquí, en este nuevo programa, en tu nuevo proyecto. Perfecto, y he de confesarte que se te echa mucho de menos. En esas camerinos por la mañana de maquillaje, el otro día comentábamos que se echaba mucho de menos tu sonrisa, tu alegría, ese ruido mañanero tuyo allí cuando yo iba a grabar. Es que yo era un bicho, yo soy un bicho, vamos, por ahí. No, eres energía, eres alegría, no, 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 nos canta. Yo tengo la suerte de verte todos los sábados en ese programa de Flash Moda, desde aquí creo mandarle un besito también a Jesús Mari, el director, que es un tío muy currante. El luchador, y el que hace posible. Y que contigo, de la mano, a llevar a la moda lo más alto. Hoy, por cierto, ¿de qué vas vestida? Pues hoy voy vestida que acaba de salir de la pasarela porque se lo he quitado literalmente a Juanjo Oliva. Me ha dicho, pero Nieves, la ropa que acaba de desfilar, normalmente se va a producción y se va a los compradores. Digo, no, no, me da igual este traje, que es un mono además. Digo, es perfecto, me encanta, es mi color preferido, es muy tendencia también y, por supuesto, me gusta apoyar la marca España. Moda España. ¿Qué es para ti la moda, Nieves? ¿Qué es la moda? Es mi vida, es mi pasión, es mi alegría. Veo la vida a través de la moda. Es decir, que yo creo que todo lo que nos rodea es moda en sí, nos guste o no. Pero nuestro estado de ánimo lo mostramos también a través de cómo nos vestimos cada día. Y ha sido algo inesperado que llegó a mi vida de una manera totalmente... Bueno, no lo esperaba ni quería... ¿Cuántos años llevas desflando? ¿Te recuerdas esa primera vez? Bueno, llevo en la moda 30 años, que cumplo justamente ahora. Pero nunca pensé en ser modelo, ni que me iba a dedicar a la moda, ni fui alguien que me gustase tampoco mucho la ropa, ni que fuese mi... No sé, veo a mi hija, que le encantan y está todo el tiempo. Y ahora me gusta este pantalón. A mí me daba igual. Es decir, iba con uniforme hasta cuando a los 18 años en mi colegio se podía ir ya de calle, yo me plantaba el uniforme porque me parecía aburridísimo eso de ponerme un modelito cada día. Entonces, ahora pienso y digo, Dios mío, ¿quién me lo iba a decir a mí? Que mi vida iba a consistir en cambiarme y en dar vida a los trajes. Seguramente mucha gente de la que piensa que la moda es algo superficial es porque no sabe todo el trabajo que hay detrás y la de puestos de trabajo que se genera. Eso es un tabú con el que tenemos que luchar todos los días. Es decir, siempre se ve nuestra profesión como algo frívolo, como algo que no es importante. Y si hiciésemos un estudio de la cantidad de puestos de trabajo que esta profesión da, es increíble. Del gran talento que hay detrás de este mono que yo llevo puesto, hay manos artesanas, hay gente que no se ve en ese escaparate final, que es el traje, pero que vive de esta profesión. Y es muy importante para la economía de nuestro país, uno de los sectores más importantes. Sí, tú además has trabajado, porque tú dices, llevo 30 años encima de las pasarelas, haciendo fotografías, haciendo de todo. Mantenerse yo creo que es lo más complicado. Reinventarse. Reinventarse. Pero has tenido la inmensa fortuna de trabajar con los más grandes de la moda, con Yves Saint Laurent, con Armani, con Óscar de la Renta. Yo creo que tengo esa sensación, después de ver ese tipo de trajes, cómo es ese tipo de ropa, que son como arquitectos. Bueno, algunos incluso son arquitectos de profesión. Jean-Franco Ferré era arquitecto, Stéphane Golan, con el cual yo desfilo siempre, es un gran arquitecto. En el sí, muchas veces, la ropa es arquitectura, es movimiento, son volúmenes. Saber dar vida a esos volúmenes, de hacerlo de una manera femenina, estética y elegante, no es fácil. Para mí, el hecho de que una parte y una característica de mi carácter es que soy muy inquieta. Aquí donde tú me ves, María, soy muy inquieta, soy puro nervio y soy muy curiosa. Entonces todo me atrae. Entonces cuando yo estaba trabajando al lado de los grandes y estaba en el taller de Salogán o estaba en el taller de Messi o Húngaro, a mí me encantaba meterme con los... me muestrase cómo se cortaba un patrón. Entonces quizá por eso, cuando después de 30 años me sigo poniendo trajes de alta costura o de lo que sea, valoro tanto el trabajo que hay detrás. Porque en ese segundo que nosotras paseamos por la pasarela, esos 10 segundos, que es como, bueno, paseáis, yo tengo mucha responsabilidad porque estoy dando vida a un traje que manos, que están detrás, en lo que llamamos el backstage, han estado trabajando meses y que están viendo que esos 10 segundos que yo paso están, es mi traje, es mi traje, lo he hecho yo. ¿Tú sientes la presión de las miradas, Nieves, o no te da tiempo a mirar eso? Cuando estoy en la pasarela, no, porque yo me transformo, esa es otra. Y yo siempre digo que tengo como doble personalidad cuando yo me veo en las revistas. Bipolar total. Digo, qué foto más bonita. Qué bien, estoy bien, pero no... Pero no te reconoces. Pero no soy la Nieves que habla contigo o la Nieves que estamos en maquillaje. Esa es la verdadera. Yo la otra lo veo como la Nieves profesional. Entonces veo como... Veo el trabajo de una profesional que se dedica a la moda. Hay una época de las modelos como más icónicas. Yo recuerdo los 90, ¿no? Sí, claro. Que hubo un boom con Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell. ¿Has trabajado con ellas? Sí, bueno, cuando empecé, mis primeros trabajos, es decir, que uno de mis primeros desfiles en París fue para Laia. Y en el desfile de Laia estaban todas ellas, estaban Christy, Naomi, Jasmine Le Bon, Jasmine Gauri, bueno, estaban todas. Y yo estaba allí, escondida, como diciendo, qué horror, qué vergüenza. O sea, como... En el fondo eran mis ídolos. Claro. Y yo de pronto me vi del Colegio Blanca de Castilla a París desfilando con mujeres que yo admiraba en las revistas. ¿Te trataban como una más? Sí. Carla Bruni, Karen Mulder, Jasmine, o sea, eran... Incluso me acogieron como diciendo, pobre, pero ven, ven aquí a la... Tengo una foto que salió en el Vogue América que estoy con todas ellas. ¡Ah, qué bonito! Y además se me ve a mí con mi cara toda redonda de 17... ¿Qué años tenías ahí? 17, casi 18. ¡Anda! Pero tenía la cara muy redondita y entonces me ve como con cara de asustada en una esquinita de la foto así como diciendo, ¿qué estoy aquí? Con esa sensación a veces que uno tiene o yo por lo menos la he tenido de estar viviendo una cosa como que no me tocaba a mí, ¿no? Esa sensación extraña. Sí, y sobre todo ahora quizá los años por supuesto me han dado una seguridad en mí misma y una confianza que no tenía con 18. Porque ahora las niñas de 18 saben latín. O sea, yo era una niña que había viajado pero que no había tenido esa vida. O sea, me plantaron directamente a nivel internacional en París y en Milán y fue para mí un shock. Entonces sí que a veces decía, ¿pero yo dónde estoy? ¿Qué me está pasando? Era como que no, incluso no disfrutaba tanto de los momentos como disfruto hoy en día de mi presente. ¿Recuerdas alguna llamada a casa después de algún desfile de esos primeros? Porque en tu casa no se dedicaban a la moda. No, no, fue un shock en mi casa. Pero siempre he contado con el apoyo. Incluso siendo un mundo totalmente desconocido para ellos lo cual les agradezco enormemente su confianza. Dejar a la hija viajar y moverse por un mundo desconocido para ellos tiene mérito. Tiene mérito, pero eso sí, mis padres me inculcaron el valor del trabajo y que en la vida existe un factor que es la suerte. Suerte aparece en la vida pero luego hay que demostrar que vales para ello y que la vida sin trabajo no se llega a nada. Y sí que había momentos en que he querido rendirme y hacía la llamada de mamá no puedo más y mi madre tú has querido esto pues lucha por ello. A pelear. Y eso basta que encima te lo diga tu madre para que diga pues ahora te vas a enterar. En toda tu historia de vida hay muchos episodios hay un libro en el que tú narraste una experiencia que puede ayudar a mucha gente cuando tú superas la anorexia. ¿Tuvo algo que ver esa enfermedad con el mundo de la moda? No, nada, 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 nada. Yo ya no estaba enferma sino que me salvó totalmente incluso a veces digo que la moda me salvó. Es una enfermedad que no afecta a gente sencillamente porque quieran ser modelos. Es decir, la mayoría no les interesa la moda. Vienen de problemas de inseguridad, de falta de confianza, de no saber un poco cómo ubicarte en este mundo y lo transmites así. Suelen ser personas que son muy exigentes consigo mismas y yo pues lo era. Pero a mí afortunadamente esta profesión que suena un poco contradictorio. Pero te ha hecho fuerte, entiendo. Te ha hecho fuerte la moda. Me ha hecho muy fuerte. He aprendido a convivir con el no. He aprendido a saber que eras no, 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 no. No porque eres demasiado, no porque esto, no porque... Entonces eso sabía que ese no no era porque yo no valiese sino que no representaba aquello que buscaban. He luchado muchísimo. Soy perseverante, soy cabezota y me he esforzado mucho y sé que fruto de esa cabezonería y de esa pasión he llegado a estar donde estoy y de no rendirme y de no es fácil ser juzgada constantemente por tu escaparate, María. Desde luego. No es fácil. Desde luego. Por eso te hablaba antes de juzgarte, ¿no? Esos ojos que continuamente están opinando sin conocerte o pensando... Te opinan sin conocerte o sencillamente llegas a un sitio y camina, walk. No. A veces no saben ni siquiera... Ni siquiera ni tu nombre. Ni tu nombre. Entonces a veces eso cuando eres jovencita es difícil. Observada, sí, pero ya estoy tan acostumbrada que llegas a maquillaje o peluquería o que viene el fotógrafo y dice es que su ángulo es este. O sea, yo estoy acostumbrada a que me miren que es como que me están operando. Es como ya dejarme de mirar. Entonces convivo con ello y tampoco le doy mucha importancia ni pienso que a veces digo me estáis mirando el poro. Y dime cómo se sobrelleva toda esa vida de viajes a aeropuertos que se compagina con la familia porque al final te ha dado tiempo hasta de ser mamá. Claro, pero bueno, como a todas, ¿eh? No todas, no. Luego ya verás tú con Ona la que vamos a dar aquí, con Ona Carmoni. Ella tiene mucha batalla. Sí, pero fíjate que siempre esta pregunta cuando me hacen algunas entrevistas y me dicen ¿cómo concilias? Y digo, ¿cómo concilio? Pues como los hombres. O sea, ¿no? Porque siempre me hacen esa pregunta, ¿cómo concilio? Los hombres viajan también muchísimo. Yo ahora no viajo nada para cómo viajaba. Es decir, yo tenía un queridísimo amigo que ya no está con nosotros llamaba Enrique Puig, que siempre coincidíamos en una fiesta de la moda a final del año y entonces sacábamos nuestros teléfonos y decíamos ¿cuántos viajes has hecho? ¿A competición? 187 yo. Te he ganado, tengo 200. Entonces era... ¿En serio? ¿Llegabas a tener 200 viajes al año? No, había semanas que me hacía París-Nueva York, era un lunes París, martes llegaba por la noche y volaba a Nueva York, trabajaba en Nueva York, volvía a París, luego volvía... O sea, era... A veces que no sabía ni dónde estaba. Ahora no viajo. Tenías dos maletas, entiendo, preparadas, ¿no? No, vivía en un avión y ya era como... Me movía por los aeropuertos cuando fui madre y esta profesión me dio la oportunidad de ser madre y decidí serlo y es lo más bonito que me ha pasado nunca y tengo que confesar que lo he podido totalmente gestionar con mi carrera y disfruto de ellos más de lo que la gente se puede imaginar. Fíjate, tú te definías como una tía cabezota, peleona, un montón de adjetivos a los que yo añadiría que es una mujer muy discreta y muy respetuosa. No sé, alguien tan discreto y respetuoso como lleva a verse en una portada de una revista, no por trabajo, sino porque te han seguido un paparazzi. ¿Cómo se lleva eso? Pues... Sería falsa, María, si te dijera que a veces pues que es lo que me gusta, o sea, que me gusta. No. No, pero también soy consciente de que fruto de mi trabajo y de esos 30 años, la gente me quiere muchísimo y tengo que dar las gracias de que siempre que en la calle recibo muestras de cariño, muchísimas mujeres que me paran y he de agradecer. Entonces entiendo que al final ese éxito que ha conllevado tu carrera pues hace que seas un personaje público con lo que ello conlleva. Sí. Y yo respeto mucho el trabajo de los fotógrafos, sé que ellos también viven de eso, ellos me respetan mucho, bueno, pues ya está, no he hecho nada que sea... Vamos, pero a mí es lo que te queremos es ver bien. pero me refiero que digo, tampoco he hecho nada raro, es decir, soy igual que cualquier mujer que ha tenido una vida fantástica al lado de un hombre increíble que es el padre de mis hijos y que ahora pues está en otra etapa. Claro que sí. pero Nieves Álvarez para todo el mundo es la modelo española, es la presentadora de Flash Moda, eso queda en una anécdota de una semana y al final lo que a la gente le gusta ver de mí pues es lo que llevo, las tendencias de lo que hablo, es decir, que soy más un referente en este país de moda que de otra cosa. Esas parcelitas que uno tiene que tener para uno y eso hay que respetarlo. Es que es bonito, ¿no? Si no, no nos queda nada, María. No, no, desde luego, yo algo para mí quiero, te lo digo. Si no, ¿qué vamos a hacer? Yo te lo cuento a ti y a las amigas, pero ya me dirás. Estoy viendo aquí con el rabillo del ojo a un señor elegante y estiloso. Venga, vente, vente, vente. Yo lo quiero saludar. Sí, hombre. Ahora te diré yo si es elegante y estiloso. A ver, yo creo que sí. Oye, ¿tú sabes desfilar? A ver. Hombre, en mi cabeza sí, pero al lado de nieves ya no se trata. Podríamos desfilar un día junto. Me encantaría. ¿No? Alguna vez lo hemos hecho en los pasillos. Pero venimos para que sí. A nivel profesional. A nivel profesional. María, a lo mejor de aquí no me gusta. Oye, perdóname, pues aquí están saliendo cosas muy bonitas. Yo me tendría un poquito, no sé, intimidado, ¿eh? Sí, sí. Pero voy a hacer lo mismo contigo que hice con Ana Obregón cuando hicimos Telepasión el primer día de grabación que le dije, Ana, estoy completamente flan. Y Ana me agarró y me dijo, no, eres un actor, eres un actor. Y entonces yo me lo creí. Pues lo hicisteis de miedo. Pero tú vayas a hacer lo mismo. Tú vayas a decir, eres un modelo, eres un modelo. Y entonces yo me lo creo. Pues en ese Telepasión lo dieron todo, ¿eh? Lo dimos todo. Tú también, ¿eh? Oye, por cierto, tú eres muy elegante, Boris, ¿a ti te gusta la moda? Te parece, sí. Me encanta la moda y me encanta ser elegante. Pero es verdad que la elegancia es la mejor expresión de uno mismo. Entonces a veces cuesta un poquito y está bien porque yo creo que es una buena compañía en la vida. porque no naces elegante, es mentira. Te vas haciendo, lo vas construyendo y sobre todo lo vas editando. ¿No te parece? Y eso es una cosa fantástica. El estilo es la única cosa que envejece bien. Mira, hay una cosa que entiendo que vosotros que habéis viajado tanto. Tú me decías, yo el lunes estaba en un lado, el martes ya estaba en el otro, sin maleta ni nada. Pero no sé si habéis tenido algún compromiso en algún sitio que os haya pasado lo mismo que le pasó a Montserrat Caballé. Oh. Que le perdieron la maleta. Oh, wow. Tenía una cita importante. ¿Y queréis ver lo que le pasó? Sí, por favor. Porque, ante todo, Montserrat Caballé, la diva de la ópera catalana, tenía, ante todo, muchos recursos. Mira, mira, mira. Había huelga en el Kennedy, en el aeropuerto Kennedy y no llegaron las maletas y al día siguiente nos dijeron estarán porque se habrán quedado en Madrid y llegarán con el próximo vuelo, pero no. Y entonces fuimos a las cuatro al aeropuerto y yo no sé si tenía presentimiento o qué, pero fui con Bernabé y al regresar, con el coche, digo, mira, vamos a entrar en estos almacenes, vamos a comprar una tela y estaba María conmigo, una chica que viajaba conmigo y compré X metros, me parece que fueron dos, dos y dos, cuatro. Cosimos por el centro, menos la cabeza, cosimos por los lados, hice un arrugado, me puse una flor, hice unos pliegues y lo cortamos en el camerino y ya una vez puesto ya me fui al Carnegie Hall, que es donde tenía el concierto y quedó muy bien, era una telita que brillaba un poco. ¿Y quedó muy bien? Sí. Pero es que además, que eso es todavía lo más divertido, es que creo que la crítica de Nueva York comentó que qué buena moda y qué buenos modistas los europeos. No, no, dijo eso, no, dijo, dijo, Mrs. Caballet appears on a stage elegant as always, que quiere decir, la señora Caballet parece un escenario elegante como siempre, imagínese. Oye, pues eso es la elegancia también, saber resolver, la elegancia es sencillez y es también espontaneidad. Exacto. Y es educación y ella yo creo que tenía todo eso. Y práctica. A mí me ha pasado eso muchas veces. Y eso es alta costura, es un diseño único. Claro, exacto, que lo pones así y ya está. Y solamente lo tiene ella. Yo creo que se inspiró en el avión que perdió las maletas y entonces ya es ella misma. Pero inspiración hay muchas mujeres, o sea, si yo te nombro a Rose Kelly, o hombre, yo Lady Di, al final son referentes. Lady Di es muy referente porque hay que recordar que Lady Di inventó el atuendo de la princesa actual. Porque la referencia que tenías de princesa anterior era una princesa inexistente, la princesa de los cuentos de Hada. Y ella inventó el hecho cómo vestirte como princesa profesional, trabajadora, que tiene que compaginar cosas. Cosmopolita. Cosmopolita, claro. Cosmopolita, ¿no? Y también real y princesa y que funciona como tal. Yo siempre pienso que en realidad Lady Di era mucho más talentosa que la familia con la que se casó. Y esa familia hizo todo lo posible por enloquecerla y acabarla porque era mejor que ellos. Y una Audrey Hepburn, una Jacqueline Kennedy. Son iconos de estilo. Sí. Y Jacqueline Kennedy era una persona súper entrenada a colaborar. Acaban de dar en nuestra casa, en la 2, un documental maravilloso sobre ella. Ay, me encanta en nuestra casa. Mira los tres. Es verdad, estamos en nuestra casa. Donde la puedes escuchar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es muy difícil escuchar a Jacqueline Kennedy porque no dio muchas entrevistas. Y entonces ella sale hablando y explicando la importancia de estar casada con un político y de llevar una vida de política. Y es muy importante todo lo que dice. Que no es fácil, ¿eh? Para nada. Y ella dice, es importante porque sientes que colaboras. Y ella así explicaba que su matrimonio, en el que fue él muy infiel, que su matrimonio, pues lo veían como un equipo. ¿Qué se va a llevar este verano? aprovechemos para hablar de cosas interesantes. Necesitamos mucho color. Viene color. En estos momentos en nuestra vida. A mí me gusta mucho la ropa oscura. Ya, pues viendo la sociedad en la que estamos viviendo y lo que nos está tocando vivir, necesitamos alegría y optimismo. Y si te das cuenta, a veces la historia también se puede estudiar a través de la vestimenta. Desde luego. El Renacimiento, los 60, los 20, los 40. Y yo creo que ahora, con todo lo que nos está tocando vivir, necesitamos color y alegría. Yo, que soy muy de negro, como tú. Yo es que me chiflo. Sí, los jóvenes están ahora todo el tiempo vestidos de negro. Lo veo mucho en la calle. Pero ¿cómo no se van a vestir de negro? Claro, porque lo ven todo negro, pero precisamente lo que tú dices... Ayer en Madrid lo veíamos marrón. Marrón. Y hoy también. Pero si tienes que pensar, yo sí creo que es una buena idea pensar que ante la oscuridad tú tienes que ofrecer color. Ella decía, al final vestirse también es un estado de ánimo. Claro. Y eso desde luego que te marca. Y es siempre una respuesta. ¿Entiendes? Entonces en estos tiempos que vives no te tienes que dejar sobrepasar, aunque realmente es complicado, pero bueno, precisamente de las complicaciones surgen las mejores situaciones. Y hay que ver eso, hay que siempre ver las tres puertas, hay que ver la cuarta. ¿Entiendes? Que existe, que realmente existe y que hay luz al final del túnel siempre. A mí me sorprende que tú vengas hoy de negro. Bueno, bueno. Eso tiene una discusión. Porque el pobre Boris llama al equipo y pregunta que quería venir de blanco. Y entonces tú verás. Claro, me iba a empastar. Si llega de blanco, si llega a venir de blanco. Pero así hacemos muy divino porque a mí me encanta negro y fucsia, negro y rosa, ¿sabes? Bueno, entonces combinamos bien. Es todo muy San Logans. ¡Uy! ¡Uy! No puedo con vosotros. Es que Nieves ha sido musa de San Logans, que eso es muy importante. Y entonces... Y siempre le decía, ¿cómo te decía cuando ya estabas lista para salir? ¿Cómo, cómo, cómo? Foto. 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 ¿Eso es donde salió? Cuando él te hacía el estilismo final y ya estabas lista, quería decir que ya te tenían que hacer la foto de que el look era perfecto, entonces te decía, ¡foto! ¡Ay, qué divino! ¿Y ya tú sabías que era foto? ¡Qué divino! Y bueno, he aprendido del color gracias al gran maestro porque nadie como él mezclaba el marrón con el azul, el rosa con el rojo, es decir, colores que normalmente la gente dice, ¿cómo vas a mezclar? Eso no puede ser. Pues mejor que nadie. ¿Y sabes dónde los veía? Entonces, ¿dónde veía esos colores? Para que tú veas realmente cómo las cosas adversas te hacen mejor al final. Veía todos esos colores en el desierto de Marruecos. De Marruecos. Ahí tía la inspiración. A veces no estaban los colores, pero él se los imaginaba y los veía, conseguía verlos. Boris, ¿te vas a venir conmigo? Sí. ¿Nieves tiene que cenar que ha llegado tarde? ¡Qué divina! ¡Nieves! Me ha encantado compartir este momento de entrevista. Por un momento pensaba, ¡jo! Yo pensaba que iba a tener mi entrevista para mí solo, pero ahora me doy cuenta que ha sido magnífico boca. Tú no cambias nunca. Sois divinos. No, yo siempre digo la verdad. Si queréis, yo me voy, lo dejo un ratito. Vete a tu entrevista. Corre, corre.